Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a abordar un tema muy importante Estamos hablando en nuestro segmento de salud Y es la deshidratación en pacientes diabéticos A propósito pues que esta enfermedad sea una de las que Ha venido en aumento todos los años Pues es importante saber cuáles son los principales síntomas De la deshidratación Para ello tenemos a la doctora Esther Sánchez Ella es nutricionista clínica Pues nos va a explicar un poco Sobre todo para aquellas personas Tienen que estar pendientes Que pues tienen algún familiar O usted es diabético Y no se da cuenta los síntomas Pues es importante prestar atención Buenos días doctora Buenos días y gracias por la invitación Bueno coméntenos un poco sobre la deshidratación Es común digamos en los pacientes diabéticos O si es por también en tiempo digamos por temporada Por decirlo así en el verano Donde son más propensos que hay más calor y todo esto Buenos días Sí, buenos días Sí, están relacionadas las dos causas ¿Verdad? Porque aunque no estuviera haciendo calor El paciente diabético siempre tiene esa predisposición Si no se controla Algo bien importante es saber Qué es lo que puede llevar a la deshidratación A una persona diabética Entonces entre las primeras causas Están los niveles altos de azúcar Y esos niveles altos de azúcar Se pueden deber a múltiples causas ¿Verdad? A que hay un descuido en la alimentación A que hay un descuido en la ingesta De X o Y sustancia que se tomó Incluso a veces hay personas que tienen Un catarro, una tos Y entonces se toman un jarabe para la tos Y quizás ese jarabe llevaba una cantidad grande de azúcar Y entonces eso lo puede predisponer A que sus niveles de azúcar se le suban Entonces si el nivel de azúcar está por arriba de lo normal Y la persona no toma suficiente agua Entonces vamos a tener el riesgo alto de una deshidratación Si la persona se le olvidó Sobre todo personas que están O atareadas con su trabajo O con sus quehaceres domésticos O que son ya personas mayores Y que se les olvida administrar su tratamiento Ya sea la insulina O ya sea los medicamentos orales Estas personas también tienen un alto riesgo De que sus niveles de azúcar se le elevan Y entonces tienen riesgo De tener esa deshidratación Doctora, en el caso digamos Usted tocaba algo muy importante Y es el olvidar A veces hasta se nos olvida que no tomamos agua Y ya cuando estamos en la noche Y sentimos ese dolor Ay, el niño no tomé agua En el caso de uno Pero en el caso de la persona Que tiene diabetes No se le puede olvidar No se le puede olvidar Y me podrías preguntar ¿Cuánto es necesario? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es necesario? Una persona diabética No importa la edad que tenga Necesita tomar de 2 a 3 litros de agua al día Pero fraccionado En porciones pequeñas Que sean de 8 onzas Fraccionado y distribuida Fraccionada durante todo el día No es que se van a tomar los 3 litros De una sola vez Ni que se van a tomar un litro De una sola vez No Tienen que ser porciones pequeñas Fraccionadas durante el día Entonces, estas personas Que no toman agua Pueden caer en una deshidratación Porque también es un círculo Si la persona diabética No ingiere agua Cae en deshidratación Y esa deshidratación Nos eleva los niveles de azúcar también Porque, ¿qué pasa? Si los niveles de azúcar están bien elevados Podemos decir, mire Hablemos en términos ya de números Un nivel de azúcar esperado Que los nutricionistas y los médicos Buscamos en nuestros pacientes Es entre 95 y 100 Ese es el nivel esperado En cualquier persona diabética Que está tomando su tratamiento Y que sigue su plan de alimentación Entonces, si el paciente ya se nos eleva Y hay pacientes que pueden andar en 150, 180, 200 Entonces, si este paciente tiene 200 de azúcar Por la mañana en ayuna Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona empieza a deshidratarse A mí me han llegado casos de personas Que han tenido hasta 500 de azúcar Y estas personas llegan y me dicen Fíjese que fui a parar al hospital Estuve en emergencia Porque me tuvieron que poner un suero Son las palabras que dicen los pacientes Entonces, yo les digo No esperemos No esperemos llegar a esos niveles Tan altos de azúcar Tratemos de ser un poquito responsables Con nuestro mismo cuerpo Con nuestro mismo organismo Y ser responsables, ¿verdad? Con lo que vamos a ingerir Con lo que vamos a tomar Con los medicamentos al día Con la alimentación Que no se nos olvide Y que no se nos olvide tomar agua Por favor, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el agua Nosotros estamos al pendiente de la alimentación Hacemos una caminata No es necesario salir a la calle Incluso personas mayores Pueden caminar dentro de su casa En un predio pequeño, ¿verdad? Entonces, si juntamos todos esos puntos ¿Verdad? Nosotros estamos con las piezas del rompecabezas Si nosotros empezamos La caminata La ingesta de agua Cuidar la alimentación Vigilar qué medicamentos tomamos Medicamentos que no nos vayan a hacer daño Como les decía Si la persona está con tos Y se toma un jarabe Se le puede subir el azúcar Entonces, tenemos que estar al pendiente de eso Y por otro lado No faltar al medicamento Como lo manda el médico Nosotros no podemos estar cambiando Ni que se nos olvide Por último, pongamos un alarma Una seña Algo Un recordatorio Que nos indique A qué hora nos vamos a tomar los medicamentos Pero no podemos dejar de hacer eso Cantidad de personas Llegan a las salas de emergencia Por faltar a esas claves En el caso, doctora Digamos Por ejemplo La persona Supongamos que es diabética Casi no le gusta tomar agua Y lo sustituye Digamos Por algún suero O dice Voy a consumir fruta Donde también puede Se supone Pues Hidratarse Es lo normal Lo puede hacer O siempre tiene que ir el agua Por sobre todas las cosas En primer lugar Siempre tiene que ir el agua Número uno Es el agua Y es el agua natural 100% agua Puede ser agua del chorro Puede ser agua que compramos Puede ser cualquier tipo de agua Pero que sea agua 100% natural No puede ser refresco No puede ser bebidas aromatizantes No puede ser Puede ser un té Siempre y cuando sea un té de hierba Por ejemplo una manzanilla Un té de hierbabuena Un té de menta Que le llaman a la hierbabuena Puede ser un té de culantro Puede ser un té Porque se acostumbra mucho también Los remedios caseros Puede ser un té de hojas de guayaba Que es buenísimo Para bajar los niveles de azúcar Puede ser un té de canela Que es excelente Para bajar los niveles de azúcar Pero que no sea con azúcar agregada Pero ahora Me decía y me preguntaba Por los sueros orales Si son una buena opción Y está excelente esa pregunta Porque a veces nosotros escuchamos Está deshidratado Dale suero oral Y corremos a la farmacia Y compramos lo primero que vemos No es lo primero que vemos Las personas diabéticas Tienen que comprar el suero oral Destinado y elaborado Para diabéticos Que no llevan azúcar agregada Puede llevar los otros electrolitos Y ayuda Pero no es lo mismo El suero oral Que puedo tomar yo Que no soy diabética O el suero oral Que va a tomar otra persona Con diabetes Eso no puede ser Tenemos que ir a la farmacia Y preguntar Este suero oral Lo puede tomar Una persona diabética Porque no podemos tomar El que está en promoción En la farmacia Tiene que ser El que es específico Para diabético Muy importante Otra cosa Hay personas que dicen Está deshidratado Dale una bebida deportista Tampoco La bebida deportista Es para deportista No es para deshidratación De las personas diabéticas Por favor No cometan ese error Las bebidas para deportistas Son para deportistas Aunque son ricas Son muy sabrosas Pero si no es diabética La persona No hay problema Que la tome Sobre todo con los calores Las personas se deshidratan Porque la deshidratación Viene por varios motivos Como les decía Niveles altos de azúcar Cuando ya pasan Los 180 200 Empieza el proceso De la deshidratación Y eso es peligroso Si ya llegan a 500 La deshidratación Es tan severa Que tienen que acudir A un hospital Porque solo en el hospital Van a poder encontrar El mecanismo Para sanarse Porque la verdad Es que si se quedan En la casa Podría ser fatal Eso no se pueden quedar En la casa Doctora Hay otros síntomas Que la persona Puede detectar Que está deshidratada Exactamente Uno de los síntomas De deshidratación Que son los más importantes Y hay que estar bien alerta La boca seca ¿Qué significa boca seca? Sentimos que la saliva Es espesa Espesa Y como pegajosa ¿Verdad? Entonces Ahí es donde notamos Un síntoma de deshidratación Otro síntoma es Que la persona Orina poco O que orina En concentraciones Muy fuertes Que el color Es amarillo intenso Y que orina poco Por decir algo En toda la mañana No ha ido al baño A hacer pipí Dicen las personas ¿Verdad? Entonces Ese podría ser Un signo de deshidratación Otra cosa Si el color de la orina Es clara Casi transparente No hay peligro De deshidratación Pero si el color De la orina Es fuerte Y el olor Es fuerte Entonces Sí hay síntomas De deshidratación Ahora La deshidratación Puede ser también Por exceso de sudoración Cuando el clima Es demasiado caliente El lugar Es muy cerrado No hay suficiente ventilación Se puede dar también Una deshidratación También puede ser Deshidratación Por no ingerir alimentos Hay personas Que dicen No es que tengo alto El nivel de azúcar Mejor no como Y entonces Dejan pasar Cuatro, seis, ocho Horas sin comer Y comen una vez al día Esas personas También tienen riesgo De deshidratación Porque los alimentos También aportan agua Todos los alimentos Como me hacías la pregunta De las naranjas De las frutas De los jugos No podemos nosotros Sustituir la ingesta de agua Por ingesta de fruta O ingesta de jugos Los jugos Están contraindicados Una persona diabética No puede tomar jugos Puede tomarse Si lo desea Un té de jamaica Pero sin azúcar Puede tomarse Si lo desea Una limonada Pero sin azúcar Le podemos hacer Licuada con hierbabuena Y queda muy sabrosa Pero sin azúcar Un juguito De naranja agria Ralito Pero sin azúcar Entonces Lo más importante Aquí es que nosotros Le demos prioridad A la ingesta de agua Porque es el agua Lo que nos va a ayudar A bajar los niveles De azúcar Cuando están muy concentrados Eso es algo Bien importante Entonces Si nosotros Estamos ingiriendo Los tres litros De agua O de dos a tres litros De agua Hay menor riesgo De una deshidratación Y sobre todo Hay menor riesgo De unos niveles Altos de azúcar Porque los niveles Altos de azúcar En esas dimensiones De doscientos Y trescientos Y quinientos No solamente dan deshidratación No solamente dan deshidratación Dan otras complicaciones Severas Que quizás Las podemos tocar En otro tema Así es doctora En el caso de que Hay otros también Que no toman Por no ir a orinar Dicen Tomo bastante agua Y me da esa orinadera Exactamente Hay personas Que por no tener Que estar buscando Donde ir a un baño Si no están en su casa O las personas mayores Que dicen Ay no Es que me cuesta levantarme Es que no quiero ir al baño Es que no Es que prefiero mejor No beber agua O no bebo nada O no bebo eso Porque me va a hacer ir al baño Ese es un error grave No podemos nosotros Estar sin ingerir Como les digo El agua La ingesta de agua Es prioridad Número uno Para cualquier problema Si nosotros queremos Evitar problemas de salud Tenemos que tomar agua Pero agua Cien por ciento natural No agua de sabores No refrescos No frutas Igual todos los alimentos Aportan algo de agua Pero no es lo mismo Y no llena los requerimientos Del cuerpo Doctora ¿Dónde la pueden localizar Para ese mayor asesoramiento? Pues sobre todo Las personas que son diabéticas Y las no diabéticas también Claro Diabéticos y no diabéticos Yo soy nutricionista clínica Y un comercial Déjenme decirles Que yo ya tengo 35 años De ser nutricionista clínica Qué bueno Me apasiona mi carrera Amo mi profesión Me encanta Me encanta compartir Me encanta dar consejos Me encanta sentirme útil A la sociedad ¿Verdad? Entonces Me pueden encontrar En mi WhatsApp 8677 Y también en mi Facebook Me encuentran como Nutricionista Licenciada Esther Sánchez Y en el Instagram Como Nutricionista Licenciada Esther Sánchez Ahí pueden entrar a mi página Y van a ver Cantidad de publicaciones Que he hecho Que me encanta Porque me emociono Cuando hago una Me emociono Y hago dos y tres Porque me encanta Compartir Me encanta Compartir Y me encanta Compartir consejos Que sean útiles A la sociedad Ahí pueden encontrar Ustedes Cantidad de cosas Interesantísimas Bueno Para mí lo son Y creo que son De importancia Para la comunidad ¿Verdad? Y para toda la sociedad Yo les invito Entren a mi página De Facebook Entren a mi página De Instagram Llámenme al WhatsApp Yo personalmente Le voy a atender La llamada Si tienen una pregunta Una duda Vamos a aclararle La duda Vamos a contestarle Su pregunta No tengan miedo Cualquier persona Puede ser diabético Y no se ha dado cuenta Que es diabético Bueno Muchísimas gracias Nosotras Así nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero usted no le cambie Que regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.